No nada más vengo al partido, yo vengo a trabajar al Santos y tengo que cumplir con un horario. Y a veces ando en el campo, y a veces ando en los entrenamientos, y a veces ando en oficinas, y a veces ando en la computadora, y a veces ando con las cámaras. Pues ya saben, ¿dónde voy a estar cuando no me ven? Lo que sí es que yo ya trabajé desde el 2004 en el estadio antiguo, hasta la fecha, y ahora estoy en este estadio. La verdad es que el equipo fue creciendo, fue ganando campeonatos. Si vemos lo que ha pasado con el Santos desde que empezó hasta ahorita, pues ha sido una mejora continua, una mejora continua, hasta llegar a este estadio, que la verdad está mucho, 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 muy cómodo para verlo, y para disfrutar de su equipo en este estadio. Me acuerdo mucho de la inauguración, 11 de noviembre del 2009, y cuando fue ya la parte donde se apagó todo el estadio, hubo juegos artificiales y el juego de luces, yo ya me podía salir de la botarga y disfrutar de la inauguración. Pero cuando me iba saliendo, detuve tantito y volteé, nada más por curiosidad para ver cómo estaba. No, ya no me pude mover. Me quedé hincado, me puse a ver las luces, me quedé viendo los fuegos artificiales. Cuando vi a la gente, agaché un poco la cabeza y como que me recosté, yo dije, mira, esto es el TCM, mira, que el trabajo te dé esta experiencia. No, 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 esto jamás se me va a olvidar. Pues tengo muchos recuerdos y muchas anécdotas, pero hubo un niño que me decía, ven, ven, ven. Y yo dije, pues bueno, pues ahí voy. Y me dijo, ándale pues, ven. Y me dio un vaso con un popote. O sea, él no creía que era una botarga. Él creía que soy una persona. Y me estaba dando de su refresco. Y yo, pues cómo le voy a hacer. Pues cómo, si esto no se mueve. Y yo dije, mira, inocente niño. Cuando veo que un niño se sonríe por algo que hice o que voy y le hago caso, se le ilumina el rostro, se le ilumina ese momento. Y has de cuenta que ese momento lo va a platicar y lo va a platicar y lo va a platicar. Tú ni sabes qué impacto puedes tener en alguien cuando estás con él, cuando eres niño y está con alguien que me admira, en este caso el guerrerito. Y por eso es que cuando sales del túnel a trabajar, quien hace así el clic, es la gente. Es la gente. Entonces tú cuando llegas, sientes esa energía de la gente que te saluda, que te voltea a ver y que te quiere saludar, que te quiere tocar. Al menos a mí me dan ganas de correr más, de hacer más. Recuerden amigos, la afición, la afición, somos todos. La afición, somos todos. Y recuerden que... Y un guerrero, somos la afición. Deja aplaudo. Deja aplaudo. Deja aplaudo. CC por Antarctica Films Argentina